equilibrada y desarrollada es lo que termina definiendo a una cultura. Pero ojo, los griegos, los chinos, los antiguos Vedas de la India, hablan de que la música es la que realmente puede unir a las personas y llevarlas al conocimiento y al acceso de, digamos, de una relación con lo que podemos llamar nosotros desde nuestro contexto, con lo que llamamos Dios. Cada uno en su idea, pero bueno, en todas partes del planeta entendemos esa palabra como lo superior. Entonces, hay muchísimos ejercicios para demostrar que la música es poderosa y tiene códigos en nuestro cerebro interesantísimos. Hoy no lo voy a hacer con ustedes, pero sí quiero que busquen en Internet, en YouTube, busquen a un tipo que se llama Bobby McFerring. Él tiene una charla, es un gran músico, uno de los grandes músicos de todos nuestros tiempos. Él tiene una charla, Bobby McFerring. Él tiene una charla con una serie de neurólogos, es una charla de TEDx, han oído hablar del TEDx, ¿verdad? Es una charla esta de TEDx con neurociencia, donde explica cómo la música está en el cerebro de una forma increíble y maravillosa. Él explica ahí acerca de la escala pentatónica. Y hace una demostración, que ojalá lo vean, y como todos los que me han dicho que lo han visto, me dicen, eso es una revelación, es sorprendente. Que una escala determinada esté ya en todos los seres humanos. ¿Por qué está así? Pero deberíamos preguntarnos más que por qué, ¿para qué? A veces los seres humanos investigamos, queremos ver para atrás, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué a mí? En vez de decir, esto es para mí. El para qué es fundamental que los niños y los adolescentes, los estudiantes, si estamos hablando de su educación, empiecen a planteárselo. No por qué, sino para qué. Y en ese sentido, todos los seres humanos, cada acto que hacemos, cada pensamiento, debemos estar enfocándolo hacia para qué. ¿Para qué voy a decir esto? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué estoy estudiando esto? ¿Para qué me sirve? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso nos enfoca y nos lleva a un camino. Si logramos responder eso, vamos a tener, obviamente, muchísima más claridad en nuestros propósitos y objetivos. Bien, voy a viajar en el tiempo hace 500.000 años. ¿Pueden imaginarse lo que habían hace 500.000 años? Nada. No, dinosaurios no. ¿Verdad? Los dinosaurios se hicieron hace millones de millones de años. Y existieron por 80 millones de años en el planeta. Eso es mucho tiempo. El ser humano en desarrollo no ha tenido un millón de años. O sea que los dinosaurios, en aquel momento, como fue concebido el planeta, lograron, no sabemos cómo, sobrevivir 80 millones de años. Y no fueron ellos los que se autoeliminaron. Se dice que algo externo cambió la vida en el planeta. Pasaron millones de años, millones de años y el ser humano aparece. Hace un millón de años aparece lo que llamamos el Homo Sapiens. En 500.000 años ocurre una evolución sumamente lenta, pero muy interesante. Porque es interesante que sea tan lento. Pero hace 500.000 años el ser humano descubre una de las cosas más importantes para su evolución. Y hoy lo vamos a probar. Hace 500.000 años no había, por supuesto, absolutamente nada de lo que conocemos. Nada, nada, nada. Ni filosofía, ni religiones, ni conceptos de familia. Ni siquiera el lenguaje. Ni siquiera el lenguaje. Eso es muy importante para nuestra estructura cerebral y de todas nuestras relaciones con el mundo. El lenguaje es sumamente importante y poderoso. Pero no existía, existía, claro que hacíamos algunos sonidos guturales, verdad, para señalar cosas. Las señas, por supuesto, era un lenguaje. Había un lenguaje, pero diferente al de hoy. Y es aquí donde el ser humano descubre un montón de cosas. Una de ellas, según muchos antropólogos, y en mi opinión y con el sentido común, creo que una de las más trascendentales en la historia de la humanidad. Hace 500.000 años estos seres humanos, un pequeño grupo, visualicemos un pequeño grupo, obviamente nómada, verdad, que anda caminando, buscando su sobrevivencia, tiene ciertos obstáculos para esto. Hoy ninguno de nosotros, ninguno de nosotros, al levantarse en la mañana, tuvo ni siquiera la palabra, y remotamente, ni siquiera remotamente, la palabra o el significado de lo que significa sobrevivir. Quiero decir, todos hoy nos levantamos en una cama, bajo un techo, estoy hablando de los que estamos en este cuarto, porque como les dije el otro día, hay mil millones de personas viviendo en la pobreza, muriéndose hambre, otros 2.500 millones que apenas tienen un techo, no lo que llamamos casa, apenas un techo, etc. Todos los que estamos aquí hoy, teníamos agua, en lo que llamamos tuberías, había refrigeradores, electricidad, etc. Ninguno de nosotros tuvo que ir a cazar ningún animalito, ni ir a recolectar frutas, etc. Ya todo eso estaba ahí, por lo que llamamos condiciones y comodidades para una sociedad. Redes de distribución. Resulta, que hace 500.000 años nada de eso existía. Entonces, al abrir nuestros ojos, ese grupo, antes de la luz del sol, o al salir del sol, lo primero que pensaba, por supuesto, que era en la sobrevivencia. No había absolutamente nada más en que pensar, más que en sobrevivir. Si hoy pasara algo, Dios no quiera, y de esas ruedas de distribuciones, la electricidad, el agua, deja de llegar a nuestras casas, se nos va a olvidar los títulos o aspiraciones mentales, intelectuales, espirituales, se nos va a olvidar todo eso. Porque para aquellos que tenemos familia, lo primero va a ser cómo sobrevivimos, cómo llevamos alimento a nuestras casas. Pero vean que si el humano ha evolucionado, que hemos dejado de pensar en eso. Pero ese dejar de pensar en eso, ha hecho que pensemos demasiado de forma individual. Ya no me interesa a los demás, porque no tengo que salir de cacería con los demás. La cacería ahora es diferente, y la lucha es diferente. Pero ha cambiado. Entonces, hace 500.000 años, estos seres humanos, para realizar y fortalecer esa sobrevivencia, tenían al menos tres obstáculos. Vean qué interesante. Uno de ellos, como no nos bañábamos, por supuesto que no nos bañábamos, ¿verdad? Nuestro olor era contundente, ¿verdad? Rico, dicen por acá. ¿Ok? Bueno, el ser humano en su pensamiento, no consideraba que eso fuera un mal olor. Todo lo contrario. Era un olor que hablaba de esa humanidad. ¿Verdad? Y los animales y los demás seres los reconocían a millas. Y nos reímos ahora, pero los animales nos siguen reconociendo a millas. Por más que nos bañemos y nos echemos el perfumito, ¿verdad? Nuestras feromonas, nuestro verdadero olor, transmite información. ¿Cuál información? Que somos carnívoros. Que somos depredadores. Porque ninguno aquí salió a cazar. Pero todos tenían su jamoncito y su quesito y su carnita en la refri. Alguien sacrificó a esos animales por nosotros. Y eso transpiramos. Y por eso los pajaritos no nos hemos acercado cuando salen volando, ¿verdad? A todos los demás. Esa es la razón. Es sentido común. Sentido de sobrevivencia que los animales sí lo siguen, ¿verdad? Practicando de forma inherente. Entonces, ese es el primer obstáculo. No nos bañábamos, nuestro olor nos delataba. Nos delata. Segundo, obviamente nuestra apariencia. ¿Verdad? Los animales veían a ese ser que caminaba en dos patas y con sus cosas. ¿Verdad? Entonces decía depredador y huía. Y un tercero, por supuesto, que era los sonidos del humano. Por supuesto que los animales lo reconocían, decían eso es un depredador. ¿Verdad? Entonces, el ser humano tiene una... A ver si me encuentro un par de claves por aquí. Aquí hay una. Tiene un... Como dije antes, tal vez una de las más grandes ideas y producto de la necesidad, por supuesto. Como todo lo que le ocurre al ser humano. y dice ¿Cómo vamos a resolver este tema de la sobrevivencia? ¿Cómo? Porque era muy difícil. Apenas aparecían los animales huían. Entonces, uno de ellos, uno de este grupo o una, ¿verdad? Y eso es importante porque se sabe que en esos entonces no había esa división de si ella o él, el grupo era lo más importante. Uno de ellos tiene la gran idea de que con un par de palos o piedras al entrechocarlas puede producir información. Y digo y sostengo que ese es tal vez uno de los momentos más importantes de la humanidad porque hoy la telefonía es eso. Un impulso eléctrico que lleva una información. Cualquiera que trabaja en informática o en telefonía le va a decir sí. Cuando ustedes operan sus teléfonos a los que todavía andan ahí mandando mensajes mientras hablo perdón que los regañe necesita impulsos eléctricos que transmitan esa información. Van a recordar cuando apretan cuando marcan un número que suenan tonos diferentes. ¿Cierto o no? Si por ejemplo hemos puesto atención cada número tiene un tono o sea una nota. Cada número tiene una nota musical como la llamamos que se refiere a una numerología y a una frecuencia. Eso fue producto de hace 500.000 años que esos seres humanos dijeron ok un golpe ¿me están escuchando por ahí atrás? Ok yo lo sigo escuchando. Ok un golpe podía significar quietos dos golpes podrían significar agáchense tres golpes avancen etcétera 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 así se mojaron se echaron agua para quitarse el olor se pusieron barro para no transpirar y camuflarse ¿verdad? entre un bosque la maleza etcétera y se llevaron cada uno de ellos un par de palitos o piedras el primer celular de la historia ok el primer medio de comunicación a distancia hace 500.000 años y duró 500.000 años en usarse y todavía lo usamos pero ahora es diferente era más barato el par de piedras y palitos entonces se pusieron de acuerdo entendieron el código fueron persiguieron a un animalito un golpe quietos dos golpes avancen tres golpes agáchense ataquen pero además empezaron cada uno a tener su propio código porque claro al no verse se esparcieron tal vez en el bosque no tenían que ir juntos ya detrás de un animal pudieron separarse tal vez en círculo y da comienzo a la a la a la física del sonido lo que se llama la física del sonido lo que el sonido nos dice en el espacio entonces tal vez el líder y otro contestaba por allá etcétera el animalito no olía nada no veía nada y esos sonidos no los entendía no los conocía y finalmente ¿verdad? atacar pero eso no es música la música no existía y a mí me gusta decir que la música no existe es una ilusión una ilusión gracias a la tecnología si todos los aparatos electrónicos dejaran de funcionar no hubieran baterías no hubiera nada no hay forma de escuchar música nosotros tenemos somos una generación privilegiada de poder escuchar lo que hacen los músicos en China en la India en diferentes partes del mundo simplemente bajarla etcétera los músicos la suben es maravilloso pero hace unos 80 años para atrás eso no era posible y esa es la razón por la de que más o menos un siglo para atrás todas las personas del planeta se acercaban no se acercaban vivían la música de forma activa todas las personas cantaban en las casas había algún instrumento de alguna forma porque no había cómo escuchar la música si no se hacía ¿queda claro? podemos imaginarnos esos momentos de la humanidad nosotros vivimos en un gran paradigma con un montón de cosas que asumimos que así son o que así fueron siempre nuestros hijos asumen que así han sido las cosas siempre que siempre ha habido internet y que puede haber internet en la playa en los parques etcétera porque ya en muchos lugares del mundo en cualquier parque que usted va hay internet en las playas hay internet etcétera etcétera porque es cierto porque existe pero quienes vimos la transición sabemos que hemos ganado grandes cosas y vamos dejando cosas atrás muchas cosas tienen que quedarse atrás por supuesto pero algunas cosas esenciales tenemos que recuperarlas y cuando decimos recuperar es porque se puede porque está dentro de nosotros hoy quiero recuperar eso de la música creo que no somos 300 ¿verdad? ¿perdón? 240 ok no voy a usar la matemática no soy tan bueno pero hay un montón de instrumentos ya algunos tienen algunos posicionados hay más instrumentos por acá yo quiero no se me muevan no se muevan todavía no he dicho nada la verdad yo quiero hacer podemos hacer a ver 1, 2, 3, 4 podemos hacer unos 10 grupos ok vamos a hacer 10 grupos fácil hagámoslo fácil aquí se puede conformar un grupo más o menos de las 4 filas no importa el número aquí también 4 filas y hace un grupo 4 filas en el medio y las 4 filas o 5 filas de atrás entonces vamos a tener en realidad más o menos 9 grupos la sección de allá todos ustedes que están en esta última fila todos ustedes hagan un solo grupo porque son pocos todos ustedes ojo no he explicado que van a hacer y ya se están moviendo después se quedan los profesores de que porque los chiquitos se mueven en la clase no se pueden mover no se pueden quedar quietos los grandes entonces cada uno por favor coja un instrumento hay mesas por allá atrás que tienen instrumentos y aquí hay otros por acá y vuelven a su lugar no se pueden el que se queda sin instrumento le toca bailar aquí adelante se lo aseguro al revés gracias me puede ganarte Lilito gracias 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 los cajones te puedes sentar encima del cajón ok y van haciendo el grupo muevan las sillas y hagan el grupo traten en la medida posible estarse como en círculo en la medida de lo posible no tiene que ser perfecto el círculo pero que si se vean entre si puedes sentarte puedes sentarte encima del cajón porque no le sirve porque no le sirve ok vamos a ver si logramos hacer los grupos creo que hay más de 10 ok vamos a ver necesito subirme en algún lado ok aquí ya tengo un gran grupo grupo 1 ok ok ustedes son el grupo 2 aquí ok grupo 2 grupo 3 ustedes grupo 3 ahí voy por acá ok ok no importa súmese aquel grupo 4 aquí hay uno ¿dónde están? no, no, no pero saliste para allá con ellos allá hay un grupo solo grupo grupo 4 grupo 4 ok 1, 2, 3, 4 5 grupo 5 ustedes ok vamos a ver por acá grupo 6 ok grupo 7 ustedes de allá atrás ok 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 grupo 8 grupo 9 y grupo 10 ¿todo el mundo tiene algún instrumento? ¿todo el mundo tiene algún instrumento? ¿todo el mundo tiene algún instrumento? las instrucciones ¿verdad? ok necesito su atención chicos necesito su atención ok grupo 1 ¿dónde está? ok ok grupo 2 no el grupo ok ustedes no saben ustedes son 4 2 muy bien ustedes muy bien es que ellos dijeron era grupo 2 grupo 3 grupo 4 grupo 5 grupo 6 grupo 7 8 9 y 10 ok vean lo que vamos a hacer pongan atención gracias, gracias silencio silencio, gracias vamos a imaginarnos una película ok ustedes han visto lo importante que es la música en una película es importantísimo una imagen creo que todos podemos visualizar la imagen de un niño de pie en una pradera dependiendo la música que pongamos nos puede dar miedo o ternura suspenso una gran alegría o un misterio dependiendo de la música ok entonces vamos a imaginar vamos a imaginar en esta película que vamos a musicalizar cada grupo vamos a musicalizar un tema de esta película ojo no se asusten esto es una cosa corta no podemos hacer que cada grupo haga una hora ¿verdad? si no tendremos que venir la próxima semana ok es algo corto ustedes han visto los anuncios de televisión duran 18 segundos y en 18 segundos usted le da una increíble información le venden lo que sea le cuentan todo o sea en 18 segundos un músico hace una cosa increíble entonces el grupo 1 ojo en la gran película esta gran película de ustedes el grupo 1 tiene que musicalizar la imagen del Big Bang la gran explosión lo que dio origen a todos según los científicos ok ojo pueden hacer lo que sea tienen instrumentos pero pueden hacer lo que sea den rienda suelta a su imaginación si quieren usar las voces si quieren cantar quieren coger otros instrumentos pueden cogerlos grupo 1 el Big Bang grupo 2 ¿verdad? el grupo 2 después de esa explosión vamos a ver la creación ¿verdad? podemos verlo con la naturaleza ¿de acuerdo? algo así grupo 3 allá está en el centro después de la naturaleza vemos en esta película escuchamos una aventura ok entonces quiero algo que nos haga meternos en algún tipo de aventura no sabemos que es pero la música nos está diciendo que está pasando algo grupo 4 ok estaba la aventura y de repente hay una crisis algo que no esperábamos miedo ¿verdad? un drama algo que cortó de repente ¿ok? ¿lo tienen claro? grupo 5 después de eso ¿verdad? en la película llegamos a la ciudad donde viven los humanos todos los sonidos de la ciudad de los humanos ¿de acuerdo? ok grupo 6 ¿qué se me hizo? ok grupo 6 vamos a tener una música ahora como de una persecución ¿ok? es aventura pero es persecución tiene cierto suspenso también ¿verdad? tiene que producirnos ansiedad ¿dónde está el 7? ok el grupo 7 va a tener el sonido vamos a llegar como a la playa entonces ¿qué digo? el sonido del océano y de la naturaleza ojo océano y naturaleza ¿de acuerdo? ¿dónde está el 8? ok ustedes van a hacer sonidos solamente de los pajaritos animalitos que hay en la naturaleza ok grupo 8 eh perdón 9 el 8 vamos a tener un ritmo alegre pero no muy movido ok algo alegre pero bonito no demasiado movido sino alegre ya va preparando como el final ok y ustedes tienen que hacer el final feliz amor felicidad etc ok ¿saben qué? hagamos una cosa peguémonos mejor ustedes y háganlo todo junto ok háganse para acá ustedes y ustedes hacen el final feliz porque ustedes son muy poquitos la verdad hagan el final feliz alegría felicidad hagan lo que quieran ok tienen 5 minutos para ponerse de acuerdo todos y hacer eso que van a hacer 5 minutos nada más pónganse de acuerdo que van a hacer Gracias. 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 Sí, sí. Les queda un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Listos! ¡Ok! Bueno, gente. Gracias, gracias. No se preocupen. A ver, necesito su atención. Gracias, gracias. Hacemos silencio un momentito. Ok. No se preocupen, no se preocupen. No va a salir como se planeó. ¿Ok? No, vean, quiero decirle, digo eso, me gusta decirlo porque los músicos usamos esa expresión. No tiene nada que ver con mediocridad. Todo lo contrario. Nosotros usamos esa expresión porque tal vez alguna vez, tal vez un día puedan percibir, si ponen mucha atención en un concierto, del tipo de música que sea. Los músicos se ponen de acuerdo, ensayamos, trabajamos para que la música suene de forma perfecta, como fuimos educados, para que suene perfectamente. Pero resulta que en un concierto, de repente, que un concierto puede durar dos horas o más, a veces menos, pero por ahí el promedio, de repente los músicos se pusieron de acuerdo y quedaron en que una parte X del concierto, el guitarrista iba a ser un gran solo. En la energía, en el calor de todo lo que está pasando, viene la parte del solo de guitarra y no lo hacen. Y de repente todos los músicos se vuelven a ver y usted los ve siempre sonriendo. No está pasando nada malo. Él no se está equivocando. Algo pasó nada más. Es una circunstancia. Que de repente usted va a ver que el pianista empieza a hacer un solo. Ahí el guitarrista de repente se vuelve a ver y se dio cuenta. Y sigue tocando. Y los músicos entonces nos vamos por ese lado. El pianista está haciendo el solo y lo acompañamos y las luces y todo el mundo se va a ir para allá. Y siguió y el concierto continúa. Como dicen los artistas, el show debe continuar. Y lo que pasa la mayoría de veces es que cuando termina el concierto y se analiza, muchas veces se dice, mira, habíamos pensado lo del solo de guitarra. Y queda mucho mejor en realidad el solo de piano. Y en el contexto tú dices, sí, la verdad es que suena mejor. No existe la casualidad. Existe la causalidad. Casualidad es cuando no queremos entender que algo está pasando enfrente de nosotros y no lo queremos aceptar. Ah, qué casualidad. No, no, no. Hay una increíble red de conexiones para que las cosas pasen. Entonces, hoy, aquí y ahora, ustedes están siendo filmados. Y ustedes han visto cómo se graba la música. Se graba, los músicos están en completo silencio. Sí podemos hacerlo. ¿Por qué estamos en silencio? ¿Por qué los músicos hacen silencio para grabar o cuando están en un concierto? Si usted va a ver la Sinfónica Nacional, creo que si alguno ha ido a ver o tal vez ha visto un video, ve que los músicos están quietos y en completo silencio cuando el director va a entrar. Todo el mundo está preparado y sintonizado. Y durante el concierto, que pueden ser dos horas de concierto, aún de música clásica, los músicos están absolutamente concentrados y en silencio. Ese silencio es activo, no es un silencio pasivo. Nuestra atención está en aquellos que sí están tocando, porque obviamente no siempre todos los músicos están tocando. En algunos momentos tenemos que aquietarnos, callarnos y esperar a nuestro turno. Pero esto no significa que no estoy concentrado en lo que pasa, todo lo contrario. El silencio significa que estoy poniendo atención y apoyando con mi energía y con mi presencia a aquel que está tocando y en su caso a aquel que esté hablando. ¿Verdad? Somos ya personas grandes y a veces queremos pedirles a las cosas a los pequeños y nosotros no las hacemos. Todo empieza por cambiarnos a nosotros, no a los demás. El grave error del ser humano es querer cambiar a los demás. Primero tiene que cambiarse a sí mismo, verse a sí mismo, estudiarse a sí mismo, escucharse a sí mismo. Es gracioso porque un gran maestro del budismo, Zen, dice todo mundo le pasa diciendo a Dios qué es lo que tiene que hacer para uno. ¿Verdad? Si Dios existe, no sabría ya cuáles son nuestras necesidades. Entonces, no hay que estar hablando, hay que acallarnos para escuchar. Escuchar lo divino, escuchar a los demás, escuchar el corazón interno. Este momento que ustedes van a hacer es un momento de diversión, pero podemos hacer, y la educación en mi opinión tiene que ir hacia eso, tiene que hacer de la diversión algo trascendental. Algo que le queda a uno. ¿Y cómo lo podríamos lograr? Si cada cosa que yo hago se convierte en un momento único e irrepetible, trasciende. ¿Cómo hacemos eso? Empezando por darme cuenta que yo soy un ser único e irrepetible. Mi cuerpo físico lo declara. La huella dactilar lo declara. No hay otra persona igual a mí, igual a usted, igual a usted, en ninguna parte del mundo. Usted usa un cuerpo único e irrepetible. Nadie piensa en eso. Cada día, cada célula de su cuerpo es única e irrepetible. Y si es así, podríamos pensar que todo lo que yo vivo, que todo lo que yo experimento, es para mí. Es único e irrepetible. Lo interesante de la humanidad es que compartimos un montón de situaciones semejantes, pero nunca exactamente igual. Nunca. Es imposible. Si yo le dijera a una persona, a vos, que le cuente a otra persona, todo lo que ha vivido durante el día de hoy es imposible. No puede hacerlo. ¿Cómo podría hacerlo? Claro, ocuparían un día entero, de nuevo, solo él hablando y la otra persona en una total quietud y escucha. Es imposible. Es maravilloso. Cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible. Por lo tanto, todas sus experiencias pueden ser únicas e irrepetibles. Cada grupo de hoy aquí va a hacer algo que ninguno de nosotros nunca ha escuchado. Y probablemente nunca más, algunos dicen que por dicha, y probablemente nunca más volvamos a hacer esto. Y amigos, amigos, amigas, hoy para mí que trato de comunicarles esto. Es un momento único e irrepetible. Yo nunca más, esto puedo asegurarlo, puedo cortarme las venas, diciendo que nunca más todos nosotros, todos nosotros en estas circunstancias nos vamos a volver a reunir y a hacer lo que vamos a hacer hoy. Nunca. Es imposible. Aunque vengamos más tarde y que hagamos hacerlo, ya pasó. Y va a ser diferente. Por eso les dije, no se preocupen. No se hace como se planea. Ese no es el objetivo. Los planes debemos a veces romperlos. Es entender lo que sucede aquí y ahora. ¿Ok? Entonces, necesito el silencio de todos para pasar por cada grupo. ¿Ok? Vamos a llevar nuestra atención y nuestra energía apoyando a cada uno de los grupos. ¿De acuerdo? Silencio todos. A mi señal va empezando cada grupo. ¿Ok? A mi señal empieza el grupo siguiente. Cuando yo lo diga. ¿Ok? Bien. Silencio. Silencio total. Silencio total. Pongan atención a lo que hace cada grupo. Silencio. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Bien? Yo les agradezco muchísimo. Vean, porque agarran, y podemos crear un sonido, para esa información, esas son las emociones, las emociones del ser humano, ha ido descubrieron, nos ayudan, a interpretar, a interpretar, a interpretar estas vibraciones, vamos a hacer otro ejercicio, pero, y, 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 que sigan, que sigan, que sigan lo que yo voy a hacer. y, 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 cerraron los ojos, tal vez no, en aquel momento no existía nada de lo que conocemos hoy como el tiempo, no existía ninguna idea del reloj, existía el movimiento del sol, de la luna, incluso en aquel momento no habían descubierto el movimiento de las estrellas, no podíamos viajar tan largo, era a lugares que nuestras condiciones físicas nos permitieran y que el clima al cual íbamos buscando, como dicen, donde mejor calienta el sol, ese era lo que nos iba permitiendo también nuestro movimiento. Esos seres humanos entonces en la intención de mejorar este código, lo que se dice es que tal vez se sentaron, podemos pensarlo poéticamente, a la orilla de un río, debajo de un árbol, desnudos en el suelo, obviamente no habían sillas y empezó a golpear y empezó a pensar qué era esto que le había dado una herramienta y un método para la cacería muy eficiente. Y se puso tal vez a golpear fuerte y tal vez los pajaritos se fueron o se asustaron o tal vez golpeó suave y no pasaba nada, se quedaba ahí. Y nos gusta pensar, a los que estudiamos esto, que ahí ese ser humano al no tener preconcepciones ni filosóficas, ni religiosas, ni políticas, ni dogmáticas, ningún tipo de cosa que lo pudiera hacer sentir miedo de sí mismo o vergüenza o de lo que estaba haciendo, le permitió ver qué pasaba. Y si nosotros usamos nuestro sentido común y nos ubicáramos a cada uno de nosotros, tal vez en un bosque, haciendo esto, después de un rato, creo que podemos entender con nuestro pensamiento que podríamos entrar en alguna especie de relajación, nos tranquilizaríamos y podríamos decir que podemos empezar a tener una experiencia, podríamos llamar una especie de trance, solamente por los ciclos repetitivos de ese sonido. Eso es lo que miles de años antes se usa en lo que se llama oración, mantras, pensamiento positivo. Es la repetición rítmica, constante, una y otra vez de una idea. Si pensamos negativo ya sabemos lo que se va a materializar y si pensamos positivo ya sabemos lo que se va a materializar. La música, ojo lo que les voy a decir, la música es un lenguaje que no permite mentir. Esto es muy difícil entenderlo para los que vivimos en sociedad, porque siempre hemos mentido. Aquel que diga que nunca miente es un gran mentiroso. Lo hemos hecho, hablemos de mentirillas blancas, no hablemos de grandes mentiras, ya eso cada quien, pero hemos mentido. Sabemos qué significa esa palabra, pero la música no lo permite. Alguien me va a decir, sí, pero en una canción, no, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es el humano que está mintiendo. La música, los sonidos, son aquí y ahora, usted lo está viendo. ¿Lo toco o no lo toco? ¿Lo ejecuto o no? ¿Suena o no suena? El concepto de verdad y mentira queda en un plano muy diferente. ¿Soy parte de eso o no? Si quiero ser consciente, puedo serlo o no le doy ninguna relevancia. Es así nuestra mente poderosa. A través de los años, estos seres humanos fueron descubriendo esto. Y entonces, uno de ellos, tal vez un día llegó a un del grupo y les dijo con sus señas que hicieran, que lo imitaran, que hicieran lo que él hacía, que es exactamente lo que yo les voy a pedir. Es decir, hagan lo que yo voy a hacer con las claves. Síganme a mí, ¿ok? Conmigo. No en un lapso que yo hago y después ustedes, no. Conmigo, ¿ok? Juntos. A ver, síganme. Conmigo. No, hasta que las claves lleguen aquí. ¿Ok? Eso. Pero todavía puede ser más exacto. Conmigo. 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 Dime, pues. Atento a los de atrás. Atento. Conmigo. Conmigo. ¡Gracias! Ok, eso se llama tocar juntos. Vamos a hacerlo un poquito más difícil, ojo porque el ejercicio que sigue necesito de esto con mucha claridad. Vamos a hacer, a ver, de aquí, ustedes son un grupo y ustedes son otro. Ok. Vamos, de nuevo, conmigo. ¿Cómo se tiene que grabar los adecidos para decirlo, verdad? Esos señales universales, ¿verdad? Sí, tiene razón. Ok, viene, aquí me ve todo, ¿verdad? Viene. Ah, ojo. No, 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 no. No, 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 no Con un grito. La ola, la ola. Con un grito. Con un grito. Con un grito. Pero ustedes se lo van a aprender facilísimo. Vean, la música fue enseñada a través de los siglos por el lenguaje. Es muy reciente que los músicos escribimos la música. Y fue una gran cosa porque eso universalizó aún más ese lenguaje. Quiero decir, si a mí me ponen una partitura y estoy con un chino o un hindú y no hablamos ningún idioma intermedio, con la música lo leemos perfectamente. Es una maravilla. Pero antes de eso fue enseñado verbalmente. Hay un sistema que en el castellano nos habían enseñado de pequeños con las palabras, con el español y fundamentalmente con las sílabas. Quiere decir, por ejemplo, la palabra voy, que es una sílaba, un golpe. Pero la palabra sí también es una sílaba, pero es más corta. Voy, ¿verdad? Tiene más resonancia. Sí es cortante. Entonces la palabra voy va a ser un golpe. La palabra corro, dos sílabas, dos golpes. ¿Ok? Esto suena así. Necesito que se imaginen una gran pizarra. Y dice, va a sonar así. Voy, corro, voy, corro, voy, corro, rapidito, voy. Corro, voy, corro, voy, corro, rapidito, voy. Ok. Ya lo vieron, ¿verdad? Es facilísimo. Ok. Vean que por eso estoy enseñando cuatro veces. Voy, corro, voy, corro, voy, corro, rapidito, voy. Corro, voy, corro, voy, corro, rapidito. Hágalo. Tóquelo. Voy, corro, voy, corro, rapidito. Corro, rapidito, voy. Corro, voy, corro, voy, corro, saca. Perfecto. Ok. Viene la parte complicada. Ya se sabe la información fundamental. Vean que interesante. La matemática nos dice cosas, ¿verdad? Va marcando el tiempo, el ritmo. Pero las palabras al final están cambiando. Dice rapidito. Cuatro palabras. No lo puedo hacer, pero yo quiero que me ayuden y se lo imaginen. Cuatro figuras rítmicas fue las que ocupó Beethoven para hacer una de las obras más importantes de toda la historia. Cuatro figuras rítmicas. Oigan. Oigan. Y el gran tema. Y la orquesta empieza a hacer las diferentes versiones. Y usted va el director señalando y dirigiendo esas incursiones de los diferentes instrumentos para hacer ese gran tema. Entonces, el tema de las variaciones es fundamental para ser humano. Es normal que estemos en un momento de nuestras vidas y queremos llevarlo a otro lugar. Esa es la evolución. Queremos, normalmente, queremos estar modificando pequeñas cosas. Pero no todo de un solo tiro. Pequeñas cosas. La música ejemplifica eso. Y una es esta obra de Beethoven, que aunque no la hayan escuchado toda, y los invito a hacerla, es un gran ejemplo de cómo una pequeña célula, un patrón rítmico, lo que hace es pa, 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 pa. Vamos a hacer diferentes notas. Ok. Vamos a tratar de hacer algo parecido. Entonces, ya sabemos que grupo uno, grupo dos, pero vamos a tocarlo todos juntos. A mí me gusta decir que tenemos que conectar la lengua al cerebro y a las manos en este caso. O sea, información, mente, acción. ok, tenemos la información nuestra mente dirige y nuestras manos actúan vamos a hacerlo y quiero que lo hagan con el coro, o sea diciéndolo y tocándolo viene, un, dos, tres cuatro, voy corro, voy, corro, voy corro, rapidito voy, corro, voy corro, voy, corro rapidito voy el coro el coro solo el coro sin instrumentos corro, voy, corro, voy corro, rapidito voy, corro, voy corro, voy, corro rápido, voy sigan, sigan, no, sin tocar, sin tocar, sigan el coro corro, rapidito por favor, sigan cierren sus ojos cierren sus ojos corro, voy, corro, voy háganlo más suave corro, rapidito voy, corro, voy más suave corro, rapidito voy, corro, rápido es un solo coro corro, rapidito voy, corro, rápido corro, rapidito a su respiración, háganlo pero relájense, háganlo en silencio, ok, pueden abrir los ojos, eso se llama, cuando estos seres humanos hicieron esto, de tocar juntos al unísono, como el idioma ahora nos ha llamado un solo sonido, se produjo uno de los primeros momentos, y uno de los grandes momentos de unicidad, que significa unicidad, no es lo mismo que estar juntos, ni estar trabajando juntos, ni estar unidos, significa todo eso, juntos, unidos, haciendo una sola cosa, que termina fortaleciendo al grupo, y deja atrás la individualidad, ya pienso en colectivo, ya soy parte de eso, pero me doy cuenta que soy parte importante, no quiere decir que los compañeros que están ahí atrás, mandando mensajes, no sean importantes de esto, son importantes, pero no se han dado cuenta, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo, y para esto necesito, de verdad, de toda la concentración aquí y la fuerza, la palabra concierto, viene del italiano concierto, que significa estar todos de acuerdo, los músicos cuando están en un escenario, están todos de acuerdo, no puede ser de otra forma, un solo músico, que trate de hacer algo diferente, en lo acordado, ¿qué pasa? Hace sonar mal a todo el grupo, crea un caos, uno solo, aún en una orquesta de 300, usted podría decir, no se va a notar, sí se va a notar, todos en la música son parte fundamental, vamos a hacerlo, ok, vamos a empezar muy suave, viene, cuento cuatro, un, dos, tres, cuatro, voy, corro, tocando, corro, voy, corro, rapidito, voy, corro, voy, corro, voy, un poquito más fuerte, más fuerte, más fuerte, ok, ojo, sigan tocando ustedes, sigan, no se pierdan, ojo a ustedes, un solo golpe, en el primer tiempo, con un grito, con fuerza, con fuerza, rápido, ¿qué pasó? ¿no lo dejan gritar en la casa? rápida, ahora sí, dos, conmigo, más fuerte, ustedes, más fuerte, ok, listo, ahí va, ahora ustedes tocan el ritmo, rápidito, ahora les toca gritar a ustedes, desahogarse, ¿qué pasó? eso, dos, ojo, 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 ustedes, siguen tocando, siguen tocando, ya se grito, y siguen tocando, pero no los oigo gritar, ¿qué pasó? Juntos Ojo ustedes Ojo, es nuevo ¿Qué pasó? Ahora sí, vamos Muy bien, muy bien Ok Necesito Eso era el ensayo Sí, yo sé Yo sé que tenemos que terminar Ya lo último Está el telón aquí, ojo Eso era el ensayo Eso era el ensayo Está el telón aquí El público está esperándonos Ahora sí Eso es lo que hacen los músicos Calentar, tocar ¿Sabes lo que hacer? Y ahora sí vamos a salir a tocar Vean Brevemente, brevemente Porque de verdad me pasé un poquito Brevemente Vean Hace muchísimos años Voy a contar rapidísimo Vinieron unos japoneses a nuestro país Con unos instrumentos maravillosos Se llaman taiko Llegaron a la sinfónica Donde estábamos Todos esos tambores grandes Que han visto en películas ¿Ok? Y era una explicación De cómo se tocaba Con uno de los pequeños Y el líder llegó Y tocó Pum, pum Resonó Y listo Él hizo una posición De cómo agacharse Y cómo tocaba Nos explicó Que eso se tocaba Con el corazón Literalmente Y que representaba Al sentir Del japonés Resulta que vino Uno de los chicos Percusionista Yo era muy tímido Por dicha No me atreví Y entonces Llegó Y él no hizo nada Lo que él hizo Tocó el tambor Con el mazo Y el tambor No puedo explicarles Cómo No sonó Y todos nos quedamos Perplejos Algunos nos levantamos Como Tuvo que haberle Le dio mal O algo Pero el tambor No sonó Los japoneses Eran como 15 Y estaban aquí Inmutables Quietos ¿No? Nosotros los veíamos Todos iguales Por supuesto Con su uniforme Clones ¿Verdad? Vino un segundo Como Todo el mundo entró En shock Y dijo No, a mí sí me suena Como somos latinos Pero no, no, no A mí sí me suena Hay que darle más duro Y se reveló Nada Hasta que por fin Vino nuestro maestro Y vino Y eso es lo que había que hacer Saludó Al líder de los japoneses Era la primera vez Que yo veía eso Fue hace muchísimos años Y el líder Le dio la mano Aunque los japoneses No daban la mano Y hizo ¡Ay! Él hizo esto Y todos los japoneses Al mismo tiempo ¡Ay! Y todos Estábamos Asustados De que era eso Nunca Ninguno de nosotros Había visto eso Y vino Y puso a mi profesor Lo hizo En una posición De karate De artes marciales Le dijo ¿Cómo tocarlo? Le dio el mazo Le dijo ¡Ay! Y tocar Pero le dijo Toque con el corazón Y mi profesor Había un silencio Era toda la orquesta Sinfónica nacional Y los estudiantes Ahí viendo Un momento Trascendental En mi vida Porque si a mi profesor No le sonaba eso Yo no estaría aquí Y entonces Vi a mi profesor De verdad Que agarró el mazo Y tocó el tambor Tomó una pequeña respiración ¡Ay! ¡Pum! Y el tambor resonó Oiga Aplaudimos Como Más que en el concierto De ellos Y a todo esto Los japoneses Estaban aquí ¡Arigato gozai masá! ¡Arigato gozai masá! ¿Verdad? ¡Arigato gozai masá! Significa Muchísimas gracias Había tocado Con el corazón Los otros no Nosotros querían Demostrar cosas Mi profesor Que es un verdadero maestro Tocó con el corazón Podemos llevar eso A nuestras vidas Cada cosa que hagamos Toquémosla con el corazón Y va a resonar Vamos a tocar A ver Viene Un Dos Tres Cuatro Voy Corro Voy Corro Voy Corro Rapidito Voy Corro Voy Vamos fuerte Con el grito ¡Ja! ¡Ja! No lo suelgo ¡Vamos! ¡Ja! 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 ¡Ja, campeón! ¡Ja! ¡Ja, campeón! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Ja! Suave, muy suave, muy suave, muy suave Viene la parte final Corro, voy, corro, rapidito, voy Vamos, más fuerte cada vez Y le grito más fuerte Con todas sus ganas Vamos Vamos, vamos, más fuerte, no los oigo Eso, que los oigan los japoneses Eso, ahora sí Otra vez La tercera vez, vamos Y ahora la última Muchísimas gracias Arigato, gozaimosa Compañeras y compañeros Traigan los instrumentos La compañera Cine La compañera Cine Torre le va a hacer entrega de un obsequio A Tapado, por favor, se sientan, por favor Bravo, Tapado Tapado A ver Muchas gracias, ya, ya vamos a terminar Por favor, se sientan un minutito Jorge Rodríguez Ricardo Lara Carmen Brenes A ver, compañeras y compañeros Ya vamos a terminar, por favor Un gran aplauso para Tapado Vamos a darle la palabra al compañero Jorge Rodríguez Presidente de la Comisión de Mejoramiento Profesional Todo es breve No vamos a durar mucho, por favor Gracias, Amalia Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Realmente Somos, como lo expresaron antes Representantes de todo el país De todos los rincones Venimos A disfrutar de esta actividad Y por lo tanto, no nos vamos a extender Tampoco Los vamos a dejar ir Sin decirles Muchas gracias y bendiciones Por estar en esta actividad Para la Comisión de Mejoramiento Profesional Para la Comisión de Mejoramiento Profesional Este ha sido un esfuerzo Que se ha realizado Realmente con el corazón Realmente con el mejor deseo De sacar adelante Nuestro sentir como andinos Y como andinas En hacer valer Nuestro pensamiento Nuestro criterio Y en hacer sentir también Toda la responsabilidad Que tenemos En proponer Para que la educación De nuestro país Sea cada vez mejor Como lo decía Al inicio de esta actividad El día miércoles El reto es nuestro Y el reto es hoy Y creo que El día de hoy Nos vamos Con eso bien claro De que tenemos que seguir proponiendo Gracias a todos y a todas Las personas que han participado Como expositores De esta actividad Como organizadores Y organizadoras Como patrocinadores Gracias a nuestras A nuestra ANDE Que nos ha permitido Realizar este evento De la mejor manera Por supuesto Los funcionarios también De este lugar Que nos han atendido Maravillosamente A los representantes De diferentes organismos Que han estado con nosotros Apoyándonos Gracias por Todo Su maravilloso aporte Y a todos Los participantes Que son Realmente los que Le han dado sentido A esto tan bonito Que es este seminario Que Dios les bendiga Y feliz retorno A sus hogares Muchas gracias Compañeras y compañeros A una compañera Se le perdió El bolsito Con la camiseta Por favor Si alguien Por ahí lo tiene Vean Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Continúa El compañero Ricardo Lara Integrante De la comisión De internacionales Buenas tardes Compañeros Y compañeras Todos En nombre De De nuestro presidente Que viajó Hoy a Brasil El presidente De la De la comisión De internacionales Darles un mensaje De agradecimiento Yo creo que El compañero Que me antecedió Dijo Todo lo que teníamos Que decir ¿Verdad? Yo creo que aquí Habemos representantes De todas las regiones Hemos hecho un trabajo Durante estos tres días Lo hemos pasado Agradable Yo creo que No podemos Quejarnos De la atención De los cuidados Del trabajo productivo Que aquí hemos efectuado Y en nombre De la comisión Pues felicitarles Desearles un regreso A sus casas Yo sé que muchos Estamos lejos Yo voy hasta Upala Espero estar allá En mi escuela De la mañana A las siete De la mañana ¿Verdad? Y así como yo Pues somos muchos Los que estamos Deseando que esto Acabe pronto Para regresar A nuestros territorios Y pues Desearles un Feliz retorno A sus hogares Y muchas gracias A todos Por estar acá Presente La compañera Carmen Brenes Pérez Secretaria general De la ANTE Va a dirigirles Unas palabras Bueno compañeros Y compañeras Muy buenas tardes Igual que todos Mis compañeros Agradecer Su presencia Su atención Su acción Sin la voluntad Sin la sabiduría Sin la energía De su cuerpo Este proyecto Que culminamos El día de hoy No hubiera tenido El éxito Que hemos tenido Agradecer A la internacional De la educación Porque nos toman Cuenta como organización A todos Nuestros funcionarios Y funcionarias Pero yo sí quiero hacer Un reconocimiento Especialísimo A Amalia Vargas Primera vicepresidenta De la ANTE A Gabriela Sancho Secretaria Adjunta De profesionales De la ANTE Porque ellas Llevan cerca De De un año Trabajando En esto A veces Este Cuando estamos Sentados aquí O en una asamblea O en una reunión O en diferentes Actividades De la organización Desconocemos Todo el trabajo Que hay detrás Para poder Concretar Estos proyectos Y ya un esfuerzo Grandísimo Que ellas Han ido tejiendo Tejiendo como un suéter Que nos presentaron hoy Y fue realmente Una obra maravillosa Que queda aquí En las manos De nosotros Yo sé que hay Muchas horas Desde la madrugada De la noche Trabajando con la internacional Con otros países Por la vida Del internet A Marcandela Y la internacional Conociendo su Estricta agenda Que ha estado Los tres días Aquí Apoyándonos Muchas gracias Muchas gracias Y podríamos hacer Grandes síntesis De todas las propuestas Y las preguntas Y las participaciones Que tuvimos En estos tres días Pero yo lo resumiría En una sola Tenemos en nuestras manos La pedagogía Del amor Y con el amor Los docentes Y las docentas Docentes y docentes Perdón Podemos hacer Grandes cosas Y maravillosas Con nuestros estudiantes Como lo hemos hecho Porque en algún momento Como personas En las diferentes Exposiciones Y participaciones Nos cuestionamos ¿Verdad? A lo interno Como seres humanos En nuestras fallas En nuestra labor docente A nivel familiar Yo creo que En muchos momentos Viajamos a muchos espacios De la vida Incluso hoy A sentirnos Como niños y niñas Jugando A través de todo eso Se aprende Y a través De las grandes caídas Y los grandes aciertos Obtenemos grandes lecciones Y esa es la educación Bendito Dios Que nos permitió Tener una vocación Igual a la de él Que es el maestro Por excelencia Buenas tardes Y muchas gracias Para culminar Compañeras y compañeros Queremos Mi compañerita Agradecerle a don Gilberto Cascante Realmente Que él nos dio La oportunidad De trabajar A doña Carmen El gran apoyo Que tuvimos Porque realmente Son muchos detalles ¿Verdad? Y mi emperecedero Agradecimiento A Gabriela Sancho Este año llegó Y de veras Que es impresionante Lo que he aprendido Con Gabriela Gabriela Muchas gracias De verdad Muchas gracias A la comisión De mejoramiento Profesional Porque siempre Estuvieron Apoyándonos Igualmente A don Luis Malma Y a la comisión De internacionales Porque estuvimos Siempre juntos En este sueño A las funcionarias Y funcionarios De la ANDA Les pido por favor Un fuerte aplauso Aquí están presentes Unas compañeras Y unos compañeros Pero allá En el edificio De la ANDA Hay muchos compañeros Y compañeras Que también Pusieron su mano Su brazo cariñoso Para este seminario Vamos Vamos A Apasionarnos Porque tenemos Que recobrar La dignidad Somos seres Históricos E intelectuales Transformadores Y transformados Soñemos Construyamos Derribemos Como murallas Sutilezas Individualismos Absurdos Y perversos Propongamos La palabra Colectiva Solidaria Y sororaria Porque nuestro Porque nuestro pueblo Se merece Lo mejor De nuestros actos Alboradas Lluvias Lunas Y soles Nos acompañarán Y la aurora Nos cobijará Con sus multicolores Desiguales Y combinados Sigamos Caminando Enarbolando La bandera De la libertad De la rebeldía Y sobre todo Del compromiso Social Con la educación Pública Costarricense Muchas gracias Porque cumplimos Con esta etapa Vivir Sentir Amar Un seminario Desafiante Y ustedes Compañeras Y compañeros Fueron Los protagonistas De esto Muchas gracias El aplauso Es para ustedes Aplausos Yo quiero que Gaby Le dirija unas palabras También Y después de Gaby Está el cafecito Y también compañeras Y compañeros Había doña Merceditas Quería hablar Pero yo sé Que se tienen que ir Ya ya ¿Verdad? Le decimos Que el certificado Y el comprobante De asistencia Y algunas personas De comprobante Perdón De asistencia Y algunas personas Que no retiraron Los viáticos Se les va a dar En el tercer piso Eso va a ser muy rápido Para que no pierdan tiempo Escuchemos a la compañera Gabriela Sancho Bueno Buenas tardes Yo creo que ya Con lo que dijo Malia Y con La muestra Que hicimos hoy De Diversión De discusión De reflexión Está más que dicho Yo les agradezco Personalmente A todos Y a todas Por estar acá Por mantenerse El último día Aquí Comprometidos Y comprometidas Muchas gracias De veras Es un desafío Para todos Y todas Y estoy para servirles Estoy para trabajar Y para seguir En esta lucha Porque es una lucha De todos Y de todas Muchas gracias Gracias por todo Para terminar Mar Candela De la Internacional De la Educación Quiere dirigir Unas palabras Bueno Simplemente Transmitir Desde la Internacional De la Educación El agradecimiento Por habernos Permitido participar En esta reunión Que es casi histórica Porque aquí Inicia el proceso De construcción De una pedagogía Alternativa Costarricense Les deseo Todos los éxitos Y les invito A visitar La página web De la Internacional De la Educación Porque como Converti dijo Este es un proceso Que se está haciendo En toda la región Es decir En todos los países De América Latina Y hay unas publicaciones Las dos memorias Del movimiento pedagógico En las que se recogen Ya como estos procesos Se están desarrollando No están las respuestas A todas las preguntas Pero hay preguntas Interesantes Que se pueden incorporar Y que son insumos Que se pueden incorporar A este proceso Y nada más Simplemente agradecer De todo corazón Que me hayan permitido participar Muchas gracias Compañeras y compañeros No sé si quisieran Yo sí quisiera Escuchar a Doña Merceditas Porque ella quería Y me dice Amalia Están Se quieren ir ya Pues por el El lugar de Donde viven Pero Le damos la palabra Merceditas Para que usted finalice Este seminario Había Había retirado La palabra Por consideración A las personas Que tienen que irse Porque yo tenía Preparadas Unas palabritas Para que ustedes Vieran O que Este O todas Llegamos a la conclusión De que lo que aquí hablamos Durante estos tres días Fue de suma importancia Y hasta se habló Y solo un punto Voy a tocar De lo que tenía escrito La dignidad Del maestro Y yo me pregunto Cuál dignidad Cuando el maestro Tuvo que tirarse A la calle Para que le pagaran El sueldo Y un sueldo Que se había dejado Con el sudor De su frente A eso En muchas circunstancias Me iba a dirigir Más A la Me iba a dirigir También A las dificultades Que tienen Nuestros alumnos Que viven En un tujurio Llegan a la escuela Que es otro tujurio Con excusados Malolientes Y tal vez Hasta sin tomar Un cafecito Un desayuno Cuando el desayuno Ustedes lo saben Es el principal Alimento De todo Humano Aunque no almorcemos Pero el alimento Principal Es El desayuno No quiero atrasarlos Más Porque los quiero Mucho Quiero darles Gracias Porque todos Ustedes Me tratan A mí Como Una hermana Con mucho Cariño Yo creo que A la hermana No la tratan Así como Me tratan A mí Verdaderamente Yo les agradezco Le agradezco A ustedes Les agradezco A los funcionarios De la ANDE Les agradezco A mi compañera Amalia A Carmencita La secretaria A todos A todos A María Eugenia Que es mi compañera De viaje Siempre Bueno No tengo Si alguien Se me queda Verdaderamente Es porque No me alcanza La memoria Ya ha parado Tanto Pero si Les agradezco Y les deseo Buen viaje Aquellas personas Que viven Largo Que Dios Me los acompañe Y la Virgen Santísima Que Dios Me los bendiga Y que pronto Nos volvamos A ver Yo creo Que en el Congreso De ANDE Nos vamos A ver Otra vez Muchas Gracias La compañera Rugia Una excelente Compañera Excelente Educadora Luchadora Luchadora Como nadie Como nadie Quiere dar un saludo Para todas Y todos ustedes Gracias Buenas tardes hermanos y hermanas, estamos por una causa noble, si no peleamos los derechos de nuestros hijos, ¿quién lo va a hacer? Somos nosotros los que debemos hacer un hecho, esto que estamos viviendo hoy. Ojalá que Dios permita que todo lo que sea propuesta se cumpla y se haga una realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias y pronto nos volveremos a ver. Gracias. 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 Gracias.